Hoy estamos aquí en un lugar muy especial para mi vocación, estamos en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y es especial para mi vocación porque fue aquí donde hace unos años siendo un joven que sentía la inquietud por ser sacerdote pero que tenía también muchos miedos se acercó por primera vez a la imagen de la Virgen de Guadalupe a esa tilma y asomándose y viéndola directamente le dijo mamita María yo no sé cómo le vas a hacer pero tú vas a ser la madrina de mi vocación y desde hoy te encomiendo a mi corazón para que de ti dependa que yo llegue a hacer lo que Dios quiera de mi vida y ahí fue donde comenzó toda una aventura empecé a rezar el rosario empecé a conocerla más y mi proceso vocacional de ser un camino pedregoso pasó a ser una autopista empezaron a suceder muchas diocidencias de alguna manera me confirmaban que Dios me llamaba a ser sacerdote pero también esas diocidencias tenían la firma de Nuestra Madre Santísima porque lo que sucedía ahí había sido a través de una persona que se llamaba Guadalupe o sucedió donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe es decir la firma de la Virgen diciéndome eso yo te ayudé a conseguirlo yo intercedí por ti ante el Señor para que sucediera eso y confirmarás tu vocación así que para mí es un lugar muy especial en el fondo de mi corazón porque cada vez que vengo vuelvo a mirar a la Virgen en ese lugar donde yo la encontré y le digo mamita María me encomiendo a tu corazón eres la madrina de mi vocación y ahora mi sacerdocio lo dejo en tus manos para que llegue a ser el sacerdote que Dios quiere que sea te invito a que hagas lo mismo a que pongas tus intenciones a que pongas tu corazón tus sueños ponlos en las manos de María bajo su mirada cerca de su corazón porque ahí sin duda las verá el Señor ánimo sé feliz y bendiciones